Este 22 de septiembre el Fondo Nacional del Ahorro visitó los municipios de Santo Domingo y La Ceja, Antioquia, para firmar dos convenios que permitirán a la entidad financiar los proyectos de vivienda que adelanten las administraciones locales. En los eventos participaron el presidente del FNA, Augusto Posada, Juan David Ortega, asesor crédito constructor Antioquia del FNA, Guillermo Palacio Vega, gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, la alcaldesa de Santo Domingo, Lizeth Márquez y el alcalde de La Ceja, Elkin Ospina. Los convenios buscan ofrecer alternativas para la construcción de vivienda digna en todo el país. Como alcaldesa del municipio de Santo Domingo, quiero extender un saludo muy especial y un agradecimiento al doctor Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por permitir que el municipio de Santo Domingo acceda a un proyecto de vivienda nueva donde se beneficiarán aproximadamente 80 familias. Yo quiero agradecer desde acá al vicepresidente de la república, a la ministra de vivienda, al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por tener en cuenta al municipio de La Ceja. Hoy tenemos oficina del fondo en nuestro municipio. Buscamos nosotros con el fondo acercar a todos los habitantes de nuestro municipio a que con la ayuda del gobierno municipal, departamental y nacional, que el fondo sea ese puente que nos ayude a financiar nuestras viviendas para los ejeños. Hemos firmado 150 convenios en municipios de todo el país, Guajira, Amazonas, Arauca, Chocó, a todo lo largo y ancho del país, donde vamos a financiar la construcción de al menos 84 mil viviendas. Y esa no es la meta. La meta es financiar la construcción de alrededor de 100 mil viviendas en los próximos cuatro años.